No sé si llorar o pretender que todo está bien No puedo evitar querer verte una vez más Sabiendo que no puedes permanecer a hablar No sé en qué pensar y no paro de intentar Tratar de llenar los silencios con otro error Con otro error Y no dejo nunca de pensar En ti Y yo preguntando si pensas de mí Hasta dónde voy a ir para encontrarme Que nunca No sé si lloré de vestirte loco No entiendo ningún deseo Y al anochecer pierdo la esperanza Y en vos de todo Y en mí no eres nada Y no dejo nunca de pensar en ti Y yo preguntando si pensas en mí ¿Hasta dónde voy a ir para encontrarme? Que nunca Que nunca Estuviste a ir Que nunca Estuviste a ir Que nunca Estuviste a ir Y en mi Y en mí No sé si lloré de vestirte loco Y no lo sé Y en mí No sé si lloré de vestirte loco ¡Gracias! 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 We are no something. We are no something. We are no something. We are no something. Y nada más Estás afuera Te sientes solo Algunos días Te preguntás Y si desapareces Alguien lo notará Y es que todo se siente solo Y nos da miedo conectar Cada uno por su cuenta Pisándome atrás Tiene mucho que perder Tiene mucho que perder No somos nadie 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 Gracias Bueno, la próxima canción Es un vals Y es una canción de amor Así que para los que quieran bailar Se puede Lo que quieran Solos o con alguien que quieran Amigo, pareja Bueno, esta canción se llama Al querer Me detuve a pensar En las veces que me miras Y yo siento que miras En las veces que te conocí El aire es más ligero Cuando tú estás junto a mí Con el tiempo te entendí De a poco te fui descifrando Y entre tantos a mí Lento fuiste reparando Las grietas, la inseguridad Te espero Y vos te esperas No me gusta sentir bien Solo pase cuando quiero Amar a la gente Es abrirse al dolor Pero qué lindo que es querer Tanto que puede doler Querer es un riesgo Que quiero Quiero que haya nada más Nada después de la muerte Así que quiero aprovechar Para decirte presente Que no hay mejor lugar Que entre tus brazos Donde puedo descansar Donde puedo descansar Después de que te conocí No tuve que aclar Porque vos me quisiste Así No me gusta sentir bien Solo pase cuando quiero Amar a la gente Es abrirse al dolor Pero qué lindo que es querer Tanto que puede doler Querer es un riesgo Que quiero Por él Y cuando llegue El final Espero estar a tu lado Y mirar De una vez más Cuando siento que me estás mirando Y mirar Por él Y mirar Gracias Bueno, la próxima canción se trata sobre tener que esperar en un banco por cuatro horas a que te den una tafeta historia real espero que se sientan identificados o bueno, no pero esta canción se llama Tanto Rat Vino afuera, el sol está bajando más y llovará acá y alrededor la multitud espera igual en su lugar en esos lugares donde no hay relojes el tiempo me pasa distinto y no sé distinguir qué va a ser de mí ¿Quieres comprar agua? ¿Cuánto lo ha pagado a quien tengo adelante? Comparto espacio con gente que quiere vivir pero estamos aquí ¡Eso es un favor nuevo! ¡Eso es un favor! ¡No es un favor! Como siendo tan disfuncional Si voy a trabajar Esflotando, enloquecente Y esperando que algo salva bien En esos lugares donde no hay ventanas La vida me pasa distinto y no sé distinguir ¿Qué va a hacer de mí? La vida me pasa distinto y no sé ¿Qué va a hacer de mí? La vida me pasa distinto y no sé ¿Qué va a hacer de mí? La vida me pasa distinto y no sé ¿Qué va a hacer de mí? ¿Qué va a hacer de mí? ¿Qué va a hacer de mí? Gracias Bueno, muchas gracias por venir ¿Cómo le están pasando? Bueno, de nuevo, si les gusta lo que están escuchando Pueden seguir en las redes sociales En Instagram, ibanca.mp3 E Ivana Rodríguez en Spotify o en Youtube Bueno, la próxima audición se llama No quiero perder Y si les gusta, también la pueden encontrar Nunca No quiero perder Voy a ser suficiente siempre Sintiendo que podría ser más sola Arrastrándome hacia abajo rota Hoy no quiero ser quien soy Tejo Porque me dicen que me manden Siento Que nada mío tiene valorado Mil canciones y a todas las odio Y parece que esta no es la excepción No me dejes ir, me dejes mirar Reflexo, solo me haces llorar Sé que no merezco tratarme así Pero soy primera en la fila cuando me tengo que pedir Invento mil razones para no querer seguir Parece que no quiero perder Invento mil razones para no querer seguir Invento mil razones para no querer seguir Envento mil razones para no querer seguir Que yo me quiera tampoco Ya no sé cómo seguir Alguien que me salve de mí Envento mil razones para no querer seguir Invento mil razones para no querer seguir Invento mil razones para no querer seguir Envento mil razones para no querer seguir Envento mil razones para no querer seguir Invento 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 mil razones para no La próxima canción Es la que le da nombre a la banda Y bueno, se llama Los Imaginarios Todos mis amigos Son imaginarios Y me paso mi cabeza Siempre ando soñando De ir a ir afuera Pero siento que algo va a pasar A veces me molestan Palabras como piedras Que en la noche me despiertan No te amo andas y quejas Vengamos que sostengan El retrato que hacen de mí Todos mis amigos Son imaginarios Y fueron apareciendo Al correr de los años No dejan de mirar Tengo lo que hago Y a veces ellos callan Cuando yo me caso El impostor y el asistimiento Enciendrame para empezar La fuerza y la culpa Ya no quiero ser adulta Y todos son mis amigos Imaginarios Todos son mis amigos Todos los conozco Algunos más que otros Pero siempre me acompañan Y a veces engañan Y a veces engañan Siendo me sentir Que no valgo nada ¿Cuánto va a tardar? ¿Cuánto va a tardar? Y en tu historia Y en tu estima La ansiedad Me paraliza La pobreza y la culpa Yo no quiero ser adulta Y todos son mis amigos Las primarias, todos son mis amigos Todos mis amigos son Todos mis amigos son Todos mis amigos son Todos mis amigos son De impuesto y a la última, la ansiaba en paz De pensar y la cura ya no quiero Ser adulta y todos son Mis amigos, imaginarios, todos Mis amigos, imaginarios, todos Mis amigos, a la vez que se gusta Hablan cuando yo me caso Tremendo, tremendo, pero no Tremendo, se prende fuego el escenario Un aplauso fuerte La locura, tremendo, lo felicito Mucho talento Chicos, dos cosas